Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga Estamos acá en el Parque Mirador, Gloria a Jesús Este parque tiene aproximadamente como algunos 8 kilómetros De 8 a 9 de largo y 1 kilómetro de ancho Aquí hay de todos hermano En este parque Entonces estoy aquí hermano Y quiero compartir una palabra del Señor con usted Dios bendiga a toda esa gente que se conectan María Encarnación, Néstor Brendi, Caponi RD Dios te bendiga Dios bendiga a Oliva Ruiz, Pamela Tapia, Catherine de la Madrid Carmen Bautista Miguel, Dios te bendiga mucho Gloria a Jesús Yolanda de Lance, Catherine de la Madrid Toda esa gente Dios lo bendiga Dios lo bendiga en el poderoso nombre de Jesús Estamos aquí hermano porque queremos compartir una palabra con usted Y es una palabra comprometedora Pero si usted la pone en práctica El más pequeño de entre ustedes Va a echar mil demonios fuera Es una palabra hermano Bien, bien, bien espiritual Gloria a Jesús Es una palabra Que nosotros como Militantes de una congregación Tenemos que siempre Tenerla pendiente Usted verá Eso está en Romanos Romanos capítulo 8 verso 1 Miren como dice Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Los que andan conforme a la carne Si serán condenados Pero los que no andan conforme a la carne Que andan conforme al Espíritu Esa gente no serán condenados Ninguna condenación hay para esa gente Sigue diciendo Porque la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Y de la muerte Déjeme decirle Que el que anda conforme a la carne Eso es muerte Porque lo que era imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios ha enviado a su Hijo En semejanza de carne De pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado En la carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese En nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu ¿Usted anda conforme al Espíritu? Pues no hay condenación para usted Porque lo que son de la carne Piensan en la cosa de la carne Pero lo que son del Espíritu Es la cosa del Espíritu Porque lo que piensan Hermano Es la cosa de la carne Estas gentes son carnal Pero lo que piensan en la cosa del Espíritu Son espiritual Porque lo que son de la carne Piensan en la cosa de la carne Lo está diciendo claro, más claro de ahí no canta un gallo Hay gente Que estamos en una conversación Entre varios siervos Inmediatamente hay gente que como piensan en las cosas de la carne Todas las palabras que ellos van a hablar son palabras carnales Pero los que son espirituales siempre lo frenan No, espérate, no me hable de eso No me hable de la hermana Perensejita No me tachisme Y siempre hermano Hay lo que es una guerra, una lucha Entre el que es espiritual y el que es carnal Porque el que es carnal siempre vas a hablar cosas que no edifican Pero el que es espiritual siempre vas a hablar cosas que edifican Esto es terrible hermano Esto es terrible este verso aquí Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu piensan en las cosas espirituales En las cosas de Dios Hay mucha manifestación carnales en estos últimos tiempos Que más luego lo vamos a desglosar una por una Vamos a seguir Porque el ocuparse de la carne es muerte Hay gente, hay gente hermano Que ellos están muertos Y ellos no lo saben Hay gente que apestan a pecado y ellos no lo saben Hay gente hermano que ellos Hieden a pecado y no lo saben Hay gente que su casa apesta a pecados, a muerte Y ellos no lo saben Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Es vida y paz Aleluya Bendito es el poderoso nombre de Jesús Es vida y paz Aleluya Aleluya Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Los designios Cuando hablamos de los designios estamos hablando de los pensamientos Por eso dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versos 6 para adelante Y se corrompió la tierra Porque dice la Biblia Y se arrepintió Dios Porque toda la tierra estaba llena de violencia Porque los designios del corazón del hombre eran de continuo al mar Porque en ese tiempo hermano La gente también estaba pensando en las cosas de la carne La gente estaba pensando hermano en las cosas terrenales La gente no estaba pensando en las cosas celestial hermano Ellos no tenían en cuenta a Dios Por lo cual vino un diluvio y arrasó con ellos También en el tiempo de Sodoma y Gomorra También déjeme decirle que la gente estaba en su pensamiento carnal La gente no tenía Dios en cuenta La gente no tenía lo celestial en cuenta La gente no tenía hermano lo espiritual en cuenta La gente lo que estaba era hermano El levianismo La gente lo que estaba era en prostitución La gente lo que estaba era cazándose y dándose en casamiento La gente lo que estaba era pensando en las cosas terrenales Y no tuvieron en cuenta a Dios Hasta que el día que Lot salió de la ciudad Y fue destruida Con fuego y azufre ¿Verdad? Fuego y azufre Pero sigue diciendo Sigue diciendo Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Ahí es que va Y los que viven Según la carne No pueden No pueden Lo está diciendo claro la Biblia Yo creo en esa palabra de Dios No Pueden No es que ellos si quieren o no quieren Es que no pueden Es que hay una fuerza interior dentro de ellos Que no lo deja Porque ellos no se gobiernan Es hasta más que lo gobiernan ellos Son los demonios que lo gobiernan a ellos hermano Entonces Hay una fuerza en su interior Que lo impulsa ¿A qué? A participar de la obra de la carne Te digo por qué Porque ellos No le han entregado su vida a Dios Y por eso usted ve Gente en la droga Gente en la prostitución Gente en el levianismo Gente maltratando a su esposo Esposa Esposa maltratando a su esposo Esposa se va de la casa Y se cuesta con otro Hijo rebelde ¿Por qué? Porque en este hogar hermano No están invocando a Cristo Porque en este hogar No están pensando ¿En qué? En las obras del espíritu Lo que están pensando En las obras de la carne Y todo esto hermano Es profético Sigue diciendo Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Más vosotros Dice Pablo No vivís según la carne Sino según el espíritu Si es que el espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene El espíritu de Cristo No es de él Aleluya No es de él Pero si Cristo está En vosotros El cuerpo En verdad Está muerto A causa del pecado Más el espíritu Vive a causa De la justicia Usted tiene que matar La carne Que se muera Ella ahora mismo Que se muera la carne Ahora mismo Muertecita No la deje vivir Mátala No la deje vivir ¿Cómo usted va a matar La carne? En ayuno ¿Cómo usted va a matar La carne? Lectura de la palabra Lectura de la palabra De la santa biblia ¿Cómo usted va a matar La carne? Obedeciendo a Dios Andando bajo su voluntad ¿Cómo usted hermano Va a matar la carne? Yendo a la iglesia Gente que no se congregan Hermano Gente que mejor se quedan Viendo novelas En la casa Viendo películas Viendo a Netflix Hermano Y no van a un culto Y después tú lo ves Todo flojo Todo blandengue Por la calle Tú lo ves todo carnal Y cuando se le mete Su mala influencia Tú lo ves Y pastor Ores por mí Ay si él Ores por mí Que estoy en batalla Que el diablo se me levantó O y como el diablo No se te va a levantar Y tú no lo has podido vencer Si es que tú no tienes La autoridad de Jehová Tú no tienes la autoridad De adentro Tú no tienes la autoridad Espiritual Para enfrentar la batalla Y la influencia Que te están atacando Porque tú le diste La espalda a Dios Tú le diste La espalda a Dios Y cuando una gente Le da la espalda a Dios Esto es Lo que acontece Muerte 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 espiritual Muerte espiritual Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo En verdad Está muerto A causa del pecado Más el espíritu Vive a causa De la justicia Y si el espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Muere en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestro cuerpo Mortale Por su espíritu Que mora en vosotros Vámonos ahora A Romano 12 1 Mire como dice Mireme Usted tiene que entender Este verso Que viene ahora Es un verso Muy profundo Es un verso Muy profundo Este verso Mire como dice El verso Así que hermanos Os ruego Ruego ¿Sabes lo que es un ruego? Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racionar Hay gente que no Haga presentado Su cuerpo En sacrificio vivo ¿Tú sabes lo que es Un sacrificio? Cuando el cuerpo La carne te jala Para allá Y el espíritu Te jala para acá Y vuelve la carne Te jala para este lado Y el espíritu Te jala para este lado Es una guerra Entonces Tenemos que sacrificar Nuestro cuerpo De vez en cuando O de vez en cuando Cada vez Que el diablo No ataque Que no No quiera dar las ofertas Ahí tiene que venir Sacrificio hermanos De nuestro cuerpo Tenemos que sacrificarnos Espiritualmente Para nosotros Poder triunfar En Cristo Jesús Entonces No os conforméis A este siglo Hay gente que se están Conformando a este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Hermano Culto racional Racional Usted está fregando Los platos Pensando en Dios Usted está Limpiando el piso Cantando alabanza Usted está Trabajando En su empleo Sin faltarle Respeto a nadie Canta su cántico De alegría Usted El lamento Usted Le ponen una oferta En el trabajo Para deshonrarle a Dios Dígale que no Hermano Tenemos que estar Siempre Bajo la onda Del espíritu Porque en cualquier momento Satanás lo que está Esperando Es que usted Flaquee Para entonces Atacarlo y meterse Y ponerle una oferta Sigue diciendo Ahora Gálatas Vámonos a Gálatas Porque Gálatas Si le da duro A los carnales Gálatas Si le da duro A los carnales Gálatas Si le da duro A los carnales Vámonos ahora Gálatas 5 16 Gálatas 5 16 Gálatas 5 16 Vamos ya Hay una hierbecita Aquí una grama Bien bonita Gálatas 5 16 Dice así Digo pues Andá En el espíritu Y no Satisfacáis Los deseos De La carne Porque el deseo De la carne Es contra El espíritu Y del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieras Es una guerra Es una guerra Le estoy diciendo Porque el espíritu Te empuja Hacia el propósito Eterno de Dios Pero la carne Te empuja Hacia la muerte La carne Te empuja Hacia el pecado La carne Te empuja Hacia la deshonra La carne Te empuja Hacia la mentira La carne Te empuja Hacia la blasfemia La carne Te empuja Hermano A cometer Hechos vergonzosos La carne Te empuja Y el espíritu Te empuja El espíritu Te dice ven Pero la carne Te dice ven ¿A quién tú vas a obedecer? ¿A la carne O al espíritu? Claro ¿O qué usted cree? Que esa gente Que salen de la droga Ellos no tienen batalla Claro Hay otros que no tienen Tanta batalla Porque se decidieron Afirmarse los caminos de Dios Pero a muchos de ellos La carne le dice Vete para la droga Y el espíritu le dice No, vete para la iglesia La carne le dice Vete para la droga Otra vez Y el espíritu le dice Vete para la iglesia A la prostituta A la prostituta Le dice La carne Vete acuéntate Con un hombre Pero el espíritu dice No, vete para la iglesia A la que fuma Cigarro La carne le dice Fúmate dos cigarros Dos tabacos Y el espíritu le dice No, coge para la iglesia Eso es así hermano Eso es así Es una guerra Es una lucha Porque el deseo de la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que queráis Pero si soy guiado Por el espíritu No estáis Bajo la ley Y manifiestas son Las obras de la carne Atención los adulteros Atención los adulteros Manifiestas son Las obras de la carne Los adulteros ¿Quiénes son los adulteros? La gente Que teniendo su pareja Van a enamorar Una mujer ajena Van a enamorar Una mujer ajena Van a enamorar Un esposo ajeno Y ya usted tiene la suya Aunque no sea ajeno Aunque no sea de nadie Pero usted Si usted tiene su esposa Si usted tiene su esposo Ya usted no puede Hermano Poner los ojos En otras personas Porque ya Usted está casado Con su pareja Eso es Y manifiestas son Las obras de la carne Que son adulterios Y manifiestas son Las obras de la carne Que es fornicación Los fornicarios Atención los fornicarios Atención los fornicarios Cásese Inmundicia Lo inmundo La inmundicia Hay que sacarla De mucha gente Lasibia Atención los lasciviosos Idolatría Atención los idólatras La gente que tiene Ídolo Hechicería Atención los hechiceros Los adivinos Los agoreros Los magos Que van y consultan Gente que creen Como que en la hechicería Que está la solución Y no vienen A donde Jehová Gente que tú Lo ves invocando Al diablo Invocando A los demonios Para que le resuelvan Los problemas Y los demonios Lo que hacen Es que lo batan Y le meten Más problemas Y el demonio Ya aparenta Que le dio Una bendición Y tú lo ves Que van y le piden Al demonio Un número Para ir a la lotería A jugar el número Y si sale el número Tú ves que después Van con el dinero A bebérselo de cerveza Van a fornicar Cogen un vehículo Y se van Y por allá Hasta un accidente Tienen y se matan Porque ellos no saben Que ese número Que el diablo Le dio Fue para acabar Con su vida Gloria al Señor Aleluya Bendito sea El poderoso Nombre de Jesús Esto es así Hermano Gloria a Dios Santo, santo, santo Tú eres Jesús Entonces hermano Enemistades La gente que le gusta Entender el enemigo Que no pasan A su hermano Esa gente También Tienen problemas Con Dios No podemos tener Hermano Los pleitos Atención Los pleitosos Gente que todo el tiempo Están bajo condienta Y bajo pleito Nunca están en paz Con su hermano Nunca están en paz Con su vecino Nunca están en paz Con su papá Nunca están en paz Con su hijo Nunca están en paz Hermano Con su mamá Tuve hijo Y eres padre Verbalmente Padre Y eres hijo Y no hay respeto Mutuo Entre ninguno Porque el diablo Se ha metido Y como el diablo Se ha metido Por eso andan En las obras De las carnes Hermano Gente que todo el tiempo Están en chisme Gente que todo el tiempo Están en contienda Gente que todo el tiempo Están en pleitos Y nunca se sacian Celos Ay el celo El celo ministerial Ay los celos Eso está acabando Los celos Están acabando Los celos Están acabando A nivel mundial Un pastor Se levanta Con un ministerio Internacional Inmediatamente Empiezan los casapredicadores A decir Que esto está mal Que esto está mal Que aquello está mal Que esto está mal Mentira Que es envidia Que le tienen Mentira Que es celos Que le tienen Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidia Atención Los envidiosos Atención Los envidiosos Gente que todo el tiempo Están en envidia Profunda Homicidio Atención Los homicidas Borracheras Atención Los borrachos Atención Los borrachos Atención Los borrachos Atención Los borrachos Y coja Semejante A esta Acerca De las cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios No van A heredar El reino De Dios Mas El fruto Del espíritu Es amor Como amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Pero los que son Descritos Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Y vivimos Por el espíritu Y andemos también Por el Como dice Romano 8.14 Que los que son guiados Por el espíritu De Dios Estos son Los hijos de Dios Por el Señor Estos son Los hijos De Dios Aleluya Los que son Guiados Por el espíritu De Dios Estos son Hijos de Dios Padre En estos momentos Dios mío Padre En estos momentos Dios mío Padre En estos momentos Dios mío Yo te clamo A ti Padre Ahora Para que seas Tu padre Ahora Tomando Domino y control De tu pueblo De tu iglesia Hermano Ponga su petición De oración En la caja De los comentarios Ponga su petición De oración En la caja De los comentarios Ponga su petición De oración En la caja De los comentarios En estos momentos Padre eterno Yo te clamo A ti Por las naciones Yo te clamo A ti Por tu pueblo Yo te clamo A ti Señor Para que seas Tu padre Ahora Dios mío Bendiciéndonos Padre Dirígeno 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 Espíritu Santo de Dios Dirígeno Padre Ahora Padre Te pedimos Por la leviana Que la liberte Te pedimos Por los drogaditos Que lo liberte Te pedimos Por la prostituta Que la liberte Te pedimos Por los envidiosos Que lo liberte Por los celosos Que lo liberte En estos momentos Padre Todopoderoso Clamamos a ti Clamamos a ti Señor Clamamos a ti Padre Interviene 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 Espíritu Santo De Dios Gracias te damos Señor Por la maravilla Padre Gracias te damos Por lo que tú Haces en cada uno De nosotros Padre No cesamos De darte Gracias Padre En estos momentos Dios mío Oh Padre Mete tu mano Mete tu mano En los hogares Mete tu mano En los hogares Mete tu mano En los hogares Dios mío Mete tu mano En los hogares Padre Ahora se va Todo demonio De los hogares Entra la unidad En los hogares Ahora Entra lo que es El amor En los hogares Entra lo que es La compasión La macedumbre En los esposos Padre Mira los hijos rebeldes Padre Somételo bajo tu voluntad Somételo bajo tu voluntad Somételo bajo tu voluntad En el poderoso nombre De Jesús Son favores que te pedimos 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 Padre Todopoderoso En estos momentos clamamos a ti, Señor, clamamos a ti Clamamos a ti, clamamos a ti, Padre Todopoderoso Padre Eterno, Padre Eterno, Padre Eterno, Padre Eterno Ahora, Padre, te oramos por Nicaragua ahora, que hay pleito Hay contienda, Dios mío, en aquel lugar hay guerra Hay guerra, clamamos por Nicaragua, Padre Establece tu orden en Nicaragua, establece tu orden en Nicaragua Ahora oramos por Panamá, Señor, establece tu orden en Panamá Establece tu orden en Panamá Señor Establece tu orden en Panamá Ahora te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret En el poderoso nombre de Jesús Clamamos por Panamá Señor Clamamos por Panamá Jesús Clamamos por Panamá Padre Clamamos por Panamá, clamamos por Panamá Dios mío que hay ahora alto, alto, alto Hay alto precio en los productos Hay guerra, hay contienda Dios mío Y esto ha desencadenado Dios mío Unos pleitos, una guerra Dios mío Una protesta en Panamá Padre todopoderoso Ahora Dios mío oramos por Colombia Oramos por Colombia, oramos por Colombia Oramos por Colombia Ten misericordia de cada uno de nosotros Padre Ten misericordia de Colombia Ten misericordia de Colombia Ten misericordia de Colombia Mira Dios mío que están acribillando los policías Mira que los policías están acribillando Dios mío A los ciudadanos Mira que los policías nos respetan los derechos humanos Ahora en estos momentos te pedimos Padre todopoderoso Te pedimos Dios mío que seas tu Padre Estableciendo tu reino Estableciendo tu gobierno Padre Toma domino y control Padre todopoderoso Toma domino y control Toma domino y control Dios mío Toma domino y control Toma dominio y control Toma dominio y control Toma dominio y control Padre Todopoderoso Toma dominio y control De Colombia Oh Dios mío Mira Bolivia La revuelta que hay Dios mío En Bolivia Dios mío Mira la revuelta Y los pleitos que hay Oh Dios mío Mira la revuelta Y los pleitos que hay Ten misericordia Señor Ten misericordia Ten misericordia de Bolivia Dios mío Carma la tempestad en Bolivia 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 Dios mío En estos momentos Dios mío Clamos a ti por Bolivia En estos momentos Clamos a ti por Bolivia En el poderoso nombre de Jesús En el nombre de Jesús Clamado por Bolivia Oh Padre también Dios mío Te presentamos las oraciones Que están ahora mismo en el chat Padre Todopoderoso En estos momentos Padre Oramos Dios mío por los enfermos En estos momentos oramos Padre Ahora esa gente que tienen cáncer Esa gente que tienen fibroma Esa gente que tienen hernia Esa gente que tienen anemia Esa gente que tienen falsemia Padre En estos momentos Padre Esa gente que padecen de los riñones Esa gente Dios mío que tenga cualquier tipo de quebranto En un órgano de su cuerpo En estos momentos te pedimos que eche la dolencia afuera Pasa tu mano sanadora sobre los enfermos ahora O pasa tu mano sanadora sobre los enfermos ahora En el poderoso nombre de Jesús En el poderoso nombre de Jesús Se va la enfermedad Se va la mala influencia Se va la malicia Se va la bujeía Ahora se va la hechicería En el poderoso nombre de Jesús En el 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 nombre de Jesús Son favores que te pedimos Son favores que te pedimos Son favores que te pedimos Padre en estos momentos clamamos a ti Clamamos a ti Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, clavamos a ti porque entendemos que tú eres el único y soberano Dios, tú eres el único y soberano Dios, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios libertador, tú eres un Dios que transforma, tú eres un Dios que bendice, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que regenera, en nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Hermano, dele gracias a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga de una manera muy especial, gracias por estar con nosotros otra vez más en nuestro programa, Evangelita Willy Pavel, que ha sido de gran bendición, ha sido de gran bendición. Oremos juntos siempre, suscríbase, active la campanita porque vamos a echar para adelante en este canal, vamos hermano a echar para adelante. Estos videos, hermano, compártalo con un amigo, con un vecino, si usted entiende que esta palabra le va a hablar algún hermano suyo, algún vecino, no sé, algún amigo, mándale el video, hermano, por WhatsApp, mándale el video por Messenger de Facebook, mándale el video por Instagram, mándeselo por donde quiera, pero mándelo, amén. Pues Dios le bendiga, hermano, su hermano Evangelita Willy Pavel desde República Dominicana, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye. Amén.